El empaquetado manual es tedioso y agotador. ¿Los robots pueden echarnos una mano? Los ingenieros de la Universidad Técnica de Múnich hacen pruebas con una centralita robotizada para el empaquetado automático de electrodomésticos. Las tareas que no requieren mucha fuerza física siguen siendo responsabilidad del humano. Una cámara de vídeo controla la seguridad en el trabajo, mientras que un brazo robotizado manipula y embala los objetos pesados. El sistema es un prototipo que reconoce los objetos, como este equipo de televisión, y localiza su posición. Al localizar los objetos, el robot los selecciona y los coloca en su embalaje con total seguridad. Y si hubiera un problema, el trabajador puede intervenir para ayudar. El robot manipula objetos de peso y formas diferentes. Así, los fabricantes pueden utilizar el mismo sistema de embalaje para diferentes productos. Cada proceso del trabajo se puede modificar fácilmente, utilizando una interfaz en el ordenador y un mando a distancia vocal. El usuario final de esta tecnología no necesitará expertos para reprogramar el robot en la fábrica cuando haya un nuevo producto. Y eso le hará ahorrar tiempo y dinero. Este proyecto de investigación de la Unión Europea trata de incrementar la productividad industrial, uniendo el esfuerzo humano al trabajo seguro de un robot inteligente. El proyecto será una contribución importante para desarrollar los mecanismos de los robots y pretende, además, fomentar la colaboración entre el robot y el ser humano. También presenta un tipo de programación simple e intuitivo, abriendo nuevas posibilidades a la industria. Estos módulos informáticos pueden combinarse y crear máquinas con diversas funcionalidades. El robot sabe organizar una pila de baterías de coche, entiende expresiones y gestos y es capaz de buscar su camino en una habitación. Nuestro proyecto ha creado una serie de herramientas y capacidades robotizadas que pueden ser utilizadas para poner en marcha aplicaciones completamente nuevas de manera fácil e intuitiva. Ideados para la industria del automóvil, estos brazos robotizados son flexibles y modulables, por lo que simplificarán la transición industrial del motor tradicional al motor eléctrico. El objetivo de este proyecto consiste en que el trabajo sea lo más fácil y práctico posible. Al crear lugares de trabajo ergonómicos, se podrán prevenir problemas de espina dorsal y los trabajadores se liberarán de las tareas más pesadas y tediosas. Ese es el principal objetivo. El trabajo de la práctica. El trabajo de la cría y elowinter TB ha sido muy importante. El trabajo de la cría y el a lahostrea. El trabajo de la cría y el proyecto referencia es un proyecto de la cría de las tareas. Su plan número a la acción de la cría y el proyecto del proceso de la integración. CC por Antarctica Films Argentina